Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Dónde te encuentras, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Aries, cariño. Mira, sinceramente mi querido Aries, vosotros no sois punteros, ¿vale? Prefiero ser sincero. Pero hubo una chica que me insistió, me dijo, por favor, Aries, ¿vale? ¿Vale? Insistan, cariño, aunque no sean punteros, insistan. Quiero saludar a Diana Lisbeth del signo Aries. Por ella, cariño, y por ustedes, porque lo quiero, los quiero, aunque vosotros no me quieran. Voy a entregar lo que es su lectura bonus. Recuerda que la lectura bonus es más espiritual. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Dios y al universo, ¿vale? Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar un correo. A través de ese correo te pones en contacto. Te explico cómo funciona. Si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones. Muy bien. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude para mi querido Aries. Gracias, cariño. Que Dios y el universo me ayude para mi querido Aries. Muy bien, corazón. Mi querido Aries, una de las primeras imágenes que yo he visto con el cuenco de cuarzo, cariño, he visto mucho la imagen de criaturas. O te preocupa de repente lo que es la salud o el futuro de tus hijos, también puede ser el caso. O muchos de vosotros, mi querido Aries, quizás nos están recordando que tienes que recuperar a tu niño o a tu niña interior, también. El otro mensaje, Aries, he visto mucho cabello, mucho, pero mucho, mucho cabello, cariño. El cabello representa también lo que es distancia, ¿vale? Pero también representa que si tú, si tú un día sueñas que te estás cortando lo que es el cabello, cariño, quiere decir que muchos de vosotros o ustedes que están soñando, corazón, vas a terminar una amistad, vas a terminar una relación o un contacto con una persona con la cual para ti era muy importante. No sé por qué siento que a lo mejor muchos de vosotros en este momento, Aries, estás pasando por un proceso de separación. Exista o no exista hijos, ¿vale? Están pasando por un proceso. Siento, Aries, que esta situación para ti es muy dolorosa. Es muy dolorosa, cariño, para vosotros. Se asombro, mujer. Pero es como que tienes que dar siempre una buena cara. Tienes que estar siempre como como demostrando que que esta situación a ti no te afecta. Cuando por dentro, Aries, está sufriendo. Hay una tristeza. Hay un dolor, cariño. Para muchos de vosotros, Aries, posiblemente esto ya lo han pasado y muchos de ustedes han conocido a una persona nueva, ¿vale? Si tú estás recién en esta faceta, tú vas a conocer más adelante a una persona nueva. Esa persona nueva, mi querido Aries, te va a dar lo que es ilusión. Vas a estar enamorado, enamorada. Te vas a sentir feliz porque posiblemente te va a dar lo que la otra persona no te entregaba, que era cariño, que era comprensión, que te entendiera cariño. Es como que con las personas que tú te has rodeado, cariño, como que siempre tenían ese concepto de que tú eres fuerte, de que a ti no te afecta nada. No digo que no seas fuerte, pero cariño, hasta la persona que tiene el corazón más duro, siente, siente en algún momento, mi querido Aries. Yo siento, Aries, que tú querías que posiblemente esas personas se pongan lo que es en tu lugar. Tú querías de repente que esta persona cambie, pero lamentablemente no, cariño. El otro mensaje, mi querido Aries, he visto muchas torres también. Posiblemente, para muchos de vosotros que ya están conociendo a una persona, haya alguien que te pone bloqueos, haya alguien que te pone obstáculos. No quiere que tú seas feliz con él o con ella. Puede ser tu ex, puede ser la familia, puede ser las circunstancias, Aries. No quiere que tú seas feliz con él o con ella. Puede ser la pareja también. O tu ex, ¿no? Tu ex también puede ser. Tu pareja no, tu ex. El otro mensaje, Aries, no todo tiene que ser relacionado con el amor. A lo mejor en estos momentos tú, cariño, has pasado por muchos problemas económicos. A lo mejor te echaron del trabajo, te han despedido sin ningún sentido. Pero siento, mi querido Aries, que alguien viene para poder orientarte. Si tú tienes que a lo mejor de repente llegar en tu trabajo, cariño, a temas legales, va a aparecer alguien que te va a orientar. Va a aparecer alguien. Si tú de repente me dices, Richard, yo trabajo por cuenta propia, pero en estos momentos me he quedado sin capital, va a aparecer alguien que te va a apoyar. Muchos de ustedes, cariño, van a encontrar la fuerza necesaria, corazón, para poder encontrar tu camino, para poder ver lo que es la luz. Vas a encontrar. Esta situación, Aries, en la cual tú te estás defendiendo, en la cual tú estás buscando tu camino, en la cual tú vas a conocer a una persona, esto, cariño, le arde a alguien que lo tiene cerca. Puede ser tu ex, puede ser familia, puede ser amigos. Tú estás progresando, tú vas a progresar, tú vas a llegar lejos. Pero hay personas en tu entorno que no quieren eso. Vamos a suponer que tú en estos momentos, corazón, estás en un trabajo, en un proyecto, te han dado lo que es una oportunidad. A lo mejor tus compañeros de trabajo, cariño, o los socios, no están de acuerdo contigo. Pero tú sigue mirando adelante, cariño. Tú sigue mirando adelante. Que nada ni nadie es opaque tu fuerza. Tú sigue mirando adelante, mi querido Aries. Vamos a ver qué me dice. Un consejo del tarot Zeta. Que Dios, o un mensaje. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Aries. Vamos a ver. Me sale lo que es la carta del 6 de bastos. Fíjate muy bien en esta carta. Si te das cuenta, aquí hay muchas personas que están yendo deprisa. Es como que quisieran llegar lo que es a una meta. O simplemente se quieren rescatar. Ese lugar, cariño, está lleno de fuego. Están pasando por un incendio. Todo se está destruyendo, cariño. Pero sin embargo, esta persona se quiere salvar. Está luchando por su vida, corazón. Vale. La carta del 6 de bastos te dice, mi querido Aries. No te rindas, cariño. No te rindas. Vas a llegar a tu objetivo. Vas a poder lograrlo. ¿Vale? Aunque en este momento tú sientas que todo se te viene encima. Porque en este momento muchos de ustedes, posiblemente hay mucha tensión. Estás nervioso, estás nerviosa. Quizás porque tienes que resolver algo con una persona. Quizás de repente porque estás enfermo. Quizás de repente, cariño, porque existen personas que te ponen bloqueo. Tú estás luchando por salir adelante. Tú estás luchando por ser feliz. Tú estás luchando por sacar adelante la familia, el trabajo, el proyecto. No te rindas. No te rindas. Estás por buen camino. No mires atrás, cariño. Porque no vaya a ser que a lo mejor... Vamos a suponer que tú, corazón, estás pasando por una separación. Tú sabes que esa persona no es buena. No es buena. Tú lo sabes, cariño. Pero a veces nos entra la nostalgia, la tristeza y decimos, yo creo que mejor le voy a dar lo que es una oportunidad. Lo voy a escribir. Me voy a poner en contacto con esta persona porque lo extraño. No puedo vivir sin él, sin ella. Pero las cartas dicen, cariño, tienes que seguir viendo para adelante. No retrocedas. Te dice, estás saliendo de un infierno. Tú estás saliendo de un infierno. Donde tú estabas con él o con ella, no era una relación sana, me dicen. Por eso que tú has terminado con esta persona. Richard, no sé si volver otra vez a pedir en ese trabajo que he discutido, que he renunciado, que me acepten. No lo hagas. No lo hagas, Aries. Tienes que seguir mirando para adelante. Algo bueno te viene, pero todavía estás en ese camino. No lo hagas, cariño. Vamos a ver qué me dice el oráculo. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios... Salió una carta. Dice, Todo lo que reluce. Mira, corazón. Si te das cuenta, cariño, aquí, encima de ese morro, cariño, hay oro. Pero hay dos máscaras. Hay dos máscaras de oro, mi querido Aries. ¿Vale? Muchos de vosotros, mi querido Aries, algo ha salido lo que es a la luz. O muchos de vosotros, cariño, van a experimentar que algo sale a la luz. Corazón. En ese momento, de repente, tú dices, Richard, ¿cómo es posible que me esté pasando esto? ¿Por qué Dios me castiga de esta manera? ¿Por qué ellos son tan malos conmigo? Hubiera preferido nunca haberlo sabido, cariño. Entonces, ¿qué quiere decir, Aries? ¿Hubieras preferido siempre vivir engañado o engañada? No. No, no, corazón. Lo que tú en estos momentos lo ves como una tragedia, lo que tú en estos momentos lo ves, cariño, como un castigo, es tu salvación. Sinceramente, es tu salvación. ¿Por qué? Porque ya te estás quitando la venda de los ojos. No todo lo que brillaba era oro, cariño. Y esto, como tú te quitas la venda de los ojos, ya sabes a qué te estás enfrentando. Entonces, ya nadie te va a mentir. Y si tienes que empezar a hacer filtros, si tienes que empezar a soltar, ha llegado la hora, Aries, de que tú sueltes. Te dice. ¿Por qué? Porque si tú sueltas, cariño, fíjate aquí en el fondo, hay un rostro. Mira, hay un rostro. Y el número 16, busca lo que es en numerología. Seguro que hay un mensaje muy especial, o mensaje de los ángeles, o en la Biblia. Me dice. Ahora que tú te has quitado esta máscara, porque no todo lo que brilla es oro, ahora vas a poder encontrar tu camino. Alguien te está esperando. Un proyecto te está esperando. Una nueva persona te está esperando. Tu futuro te está esperando, mi querido Aries. Te dice esto. Entonces, no lo tomes como un castigo. Tómalo como un regalo. Vamos a continuar. Voy a recoger las cartas, cariño. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Qué más me dice? Vamos a ver qué me dice el tarot. Series. TV Series. Que Dios del universo me ayude. Que Dios del universo me ayude, mi querido Aries. Que Dios del universo me ayude, mi querido Aries. Tenemos lo que es la carta del ocho de oros. Fíjate muy bien en las cartas. Si te das cuenta, aquí parece como si fuera un electricista. ¿Por qué? Vale. Yo soy electricista, por eso conozco. ¿Vale? Esta persona, si te das cuenta, aquí, cariño, hay oros. Estos oros están como empotrados en la pared. ¿Vale? Y este personaje tiene lo que es un multitester, cariño. No sé si lo conoces. El multitester tiene dos perillas en la cual tú puedes ver si hay continuidad en una línea. Si está pasando de repente lo que es tensión y también el amperaje. ¿Vale? Yo soy electricista industrial, por eso lo sé. También puedes ver si hay humedad. ¿Vale? También puedes ver, cariño. Muy bien. Entonces, si te das cuenta, mi querido Aries me dice. Y aquí al fondo, cariño, hay muchos tableros. Tableros eléctricos. Esta moneda de oro, cariño, nos dicen que es tu suerte, tu vida, tu futuro. Pero me dicen también que tú, en estos momentos, estás pasando por un problema. Y este personaje, cariño, está intentando buscar la solución. ¿Para qué? Para que pueda cerrar lo que es contacto, cariño. Para que se cierre el ciclo. Como tenemos lo que es la carta del ocho de oros, tú, en estos momentos, posiblemente estás trabajando en poder tener ese proyecto. En que este trámite legal se resuelva. Estás trabajando lo que es en tu crecimiento personal, en tener estabilidad, tranquilidad. Estás por buen camino. Ya falta poco. Ya falta poco, mi querido Aries, para que vuelvas a ser esa persona feliz. Para que vuelvas a ser, cariño, esa persona con brillo. Para que te llegue el dinero. Para que te llegue el amor. Ya falta poco, me dicen. Porque tenemos la carta del ocho de oros. Y no es porque, en este caso, Aries, no es porque a lo mejor de repente, yo que sé, te llega el karma o te llega el universo. No. Con la ayuda de Dios, siempre Dios por delante, cariño. Pero también porque tú estás poniendo de tu parte, cariño. Puede ser que en este momento tú me dices, Richard, yo a veces lucho con mis sentimientos. A veces quiero volver con él, con ella. A veces quiero llamarlo. A veces quiero decirle que le perdono. A veces quiero pedir yo perdón. No sé qué hacer. Me siento incompleto. Me siento incompleta. A veces quiero llamarlo. A veces quiero renunciar a todo. Y hacer un viaje para estar con él o con ella. Me siento incompleto. No sé qué hacer. Cada día, cada día es una lucha constante. Tengo ansiedad. Me deprimo. Pero tú sigues adelante, Aries. Tú sigues adelante. Y muy pronto, mi querido Aries, vas a encontrar tu verdad. Vas a encontrar tu camino. Muy pronto. Entonces, ten fe. Ten fe, corazón. Vamos a continuar. Tenemos lo que es la carta del juicio, cariño. Me dicen, si te das cuenta, corazón, la carta del juicio, tú has escuchado el pasaje bíblico que dice, en la segunda venida del Señor, hasta los muertos van a despertar para ser juzgados, cariño. ¿Vale? Hasta los muertos van a despertar. Si te das cuenta, mi querido Aries, mira. Aquí, la carta del juicio, nos están diciendo que una persona que posiblemente ha actuado lo que es en tu contra, tiene que pagar. Tiene que pagar. ¿Cómo? A través del karma. El tiempo pone a todos en su sitio, mi querido Aries. Una persona tiene que pagar porque sale la carta del juicio. Si tú estás en un trámite legal, Aries, tenlo por seguro que las autoridades te van a dar tu lugar. ¿Vale? Tú vas a salir triunfante de esta situación. Si una persona, mi querido Aries, te ha robado, porque también puede estar relacionado con el dinero, esa persona tiene que pagar. Me dicen, ¿vale? Tiene que pagar, mi querido Aries. El karma. Lo llega alguien, el karma. Tú en este momento te estás recuperando. Tú en este momento estás intentando salir a flote. Esa persona de repente está haciendo lo que es algo en tu contra. Te ataca, te ataca, te ataca. Al final, tiene que pagar. Muy bien. Vamos a ver. Respuesta en el tarot egipcio. Respuesta en el tarot egipcio, mi querido Aries. Respuesta en el tarot egipcio. Vamos a ver, corazón, qué me dicen. Opción 1, opción 2. Siete segundos. Listo. Para aquellos que han elegido la opción 1, la carta de la muerte es un no, puede ser que está lidiando con un escorpio. Para aquellos que han elegido la opción 2, la carta de la luna es un no, puede ser que está lidiando con un cáncer. Tú solamente toma lo que es tuyo. Te voy a dar lo que es iniciales. Vamos a ver. Iniciales, mi querido Aries. Iniciales. La letra J. La letra A. La letra Z. La letra C. Y la letra N. Cariño. Signos. Vamos a ver. Signos, 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 mi querido Aries. Signos. Vamos a ver, signos. Me sale lo que es un virgo. Me sale cáncer. Me sale capricornio. Cierras con un libra. Tú solamente toma lo que es tuyo. Vamos a ver las características, cariño. Las características, mi querido Aries. Entonces, vamos a ver. Para muchos de vosotros, cariño, la carta del cuatro de oros posiblemente está lidiando con una persona de elemento tierra, capricornio, tauro, virgo o cualquier otro signo. Hay una persona, cariño, con la cual tú no tienes buena comunicación. Esta persona, cariño, lo único que le interesa es el dinero. O de repente esta persona te tiene lo que es una deuda. Puede ser de piel trigueña, delgada, delgado o con textura normal o grande. La carta del diez de espadas. Hay una persona con la cual, cariño, tú no tienes contacto, comunicación cero. Vive cerca de la costa, cerca del mar, cariño. Esta persona, de repente, está bronceado o bronceada, corazón. Esta persona, en estos momentos, tiene lo que es un resentimiento muy fuerte contigo. Y no va a parar, cariño, hasta que se desquite. Ten cuidado, ¿vale? Puede ser cualquier otro signo, pero vive cerca de la costa, cerca del mar o en una isla. La carta del ocho de oros. ¿Tienes algún tipo de problema en el trabajo? Posiblemente con tu jefe, con tu jefa, con tus compañeros o compañeras. Dentro de veintiocho días, este problema se resuelve, cariño, ¿vale? Actualmente, con la persona con la cual tú tienes problemas, ya quiere hablar contigo. También está relacionado con la parte económica. Dentro de veintiocho días, cariño, vas a recibir ese dinero. Pero posiblemente también está relacionado con la manutención, ¿vale? Dentro de veintiocho días. Esta situación se va a resolver, ¿vale, cariño? Espero que te haya gustado esta lectura, corazón. Si vuelves a ser puntero o puntera, tú mira lo que es el comercial completo, la lectura completa. O exígeme, para entregarte lo que es lectura bonus, te prometo, mi querido Aries, que te voy a entregar lectura bonus, ¿vale? Espero que te haya gustado. Comparte, comenta, comparte, da un like. Te quiero. Sé feliz, cariño. Bendiciones.